¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Me � despluses! ¡Vamos! 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 ¡No hay zapatos, sí! ¡Ya no te espero! ¡Saltos en el callejón! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Salir! El movimiento aquí, el Perú, toda aquella que está haciendo música propia, no está haciendo la ciencia de un país. Toda la creación, el señor, el señor por ahí. ¡Buena, corazón! ¡Buena! ¡Buena, corazón! ¡Buena, corazón! ¡Buena, corazón! ¡Buena, corazón! Mirá, должна Tao! ¡Buena, corazón! ¡Buena, corazón! ¡Gracias! 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 No me he sentido mucho ahora porque soy mirado la extinción soy mirado la fascinación con una fuerza de conservar el mundo soy mirado también la fuerza del corazón la fuerza de la colectividad esta canción está dedicada a toda la gente que me sabe con la intención con el corazón que la imaginación es en la tensión de saber ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Un poco de sangre! ¡Vamos! ¡No se agarren mis manos por favor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está aquí, la fuerza! en un conjunto de opusiones, de la posición, de la posición, de la posición. Un aplauso, pero no hay parte de la gente que está haciendo opusiones por acá en la posición de la posición, de la posición, de la posición y de la posición. ¡Vamos! 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 No hay niña, no hay niña, no hay niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!